Me niego a renunciar a tu cariño, que hoy venga a separarnos el destino Tal vez es porque Dios ha decidido que es mejor así ¿De qué me sirve el cielo si me va? ¿De qué me sirve si tú ya no estás? Allá te espero para regalarte toda la felicidad Allá te espero amor para adorarte por toda la eternidad Allá te espero para adorarte por toda la eternidad